¡Hey! El viernes 27 de septiembre se hablará sobre diversidad en las comunidades sordas. ¿Pero qué significa eso? Hace referencia que dentro del grupo de personas sordas se encuentran indígenas, personas con implante coclear que hablan en señas, otras que oralizan y enseñan a la vez, otras que sólo hablan en señas. También hay hombres, mujeres, algunos que pertenecen al grupo LGBTIQ+, diversidad de contextos económicos y más. Esta diversidad es respetable, se apoyan unos a otros y cada miembro es muy valioso. Además, esto se debe proteger. ¡Qué interesante! Oye, y el sábado 28, ¿cuál será el tema? Para el día sábado, que es 28, el tema que tendremos es celebraciones culturales de los sordos. Pronto les tendremos un video con más información.